Hola y bienvenidos a este curso de introducción a Android Annotation, soy David Sebastián y soy ingeniero informático con un máster en aplicaciones y tecnologías móviles. Actualmente llevo más de 10 años en el sector de ingeniería informática y soy arquitecto de soluciones de software. He desarrollado múltiples aplicaciones móviles para tanto Android como para iOS y además he hecho desarrollos web. ¿Qué requisitos previos vamos a necesitar para este curso de Android Annotation? Pues por supuesto vamos a necesitar Java ya que todo el curso va a estar basado en Java y vamos a necesitar conocimientos de Android ya que no vamos a explicar al uso Android sino que vamos a explicar el framework de Android Annotation. Para eso os recomiendo que paséis por los cursos de Java 8 desde cero por Luis Miguel López, Java 8 para programadores Java por Luis Miguel López, Programación en Android por Miguel Campos. Los podéis encontrar todos en Open Webinars. ¿Por qué el framework de Android Annotation? Es un framework que nos facilita muchísimo el desarrollo. Por ejemplo, tareas de background simplemente en vez de hacer todo el proceso o lanzar hilos, etcétera, cogeremos, pondremos una anotación y toda la lógica para crear las asintas, etcétera, generará el framework. Además disminuye notablemente el código ya que quitamos cachos de código y nos facilitará entenderlo y nos facilitará las prácticas de Clean Code lo cual implica que, por ejemplo, nuestro yo del presente sea capaz de entender el código que hizo nuestro yo del pasado u otra persona. Además nos fuerza a cumplir patrones de diseño. Facilita entender el código desarrollado y nos facilita también la interactuación con la User Interface desde crear los eventos, controlar los eventos. Es un framework que en general nos facilitará muchísimo el trabajo. Os dejo aquí abajo el enlace a la documentación de Android Annotation sobre este curso. ¿Qué vamos a ver en este curso? Pues primero haremos una introducción con Android Annotation, instalaremos el IDE, el entorno de desarrollo de Android, y instalaremos Android Annotation. Veremos unas primeras anotaciones que nos permitan crear todo el entorno e ir interactuando con las diferentes opciones que nos da. Veremos cómo hacer la inyección instanciando objetos. Veremos cómo Android Annotation es capaz de integrarse en el ciclo de vida de una aplicación. Crearemos objetos customizados y finalmente tendremos una práctica final que creo que será bastante didáctica. La práctica final será una aplicación de los vengadores que estará en español y en inglés y tendremos una lista de slides con información que iremos pasando. Entonces en este curso vamos a instalar, aprender a instalar el framework. Saber cómo funciona, veremos las diferencias entre un código normal y un código mejorado y reducido con Android Annotation y cogeremos solvencia con unas primeras anotaciones. Sobre todo revisando la documentación ya que es muy importante y está bastante bien explicada. Si tenéis más interés sobre este framework o queréis saber más sobre las anotaciones os recomiendo que accedáis a este enlace y podréis aprender mucho más. Hasta luego.